La guerra civil española España, junio de 1937 A punto de cumplirse el primer año de guerra civil, los avances nacionales siguen imparables. Tras la toma de Bilbao el 19 de junio de 1937, no hay descanso para las tropas nacionales que van ocupando los últimos reductos vascos. El 2 de julio, mientras el ejército republicano se retira de los últimos pueblos de Vizcaya, todo el territorio vasco queda en manos nacionales después de una durísima campaña. La guerra cambia de escenario. La batalla de Brunete, la gran maniobra de distracción. En julio de 1937, el imparable avance de los nacionales en el Frente Norte impulsa al mando republicano a orquestar una maniobra de distracción en la zona centro del país. La república cuenta con un ejército más disciplinado e instruido. Ha puesto fin al conglomerado de milicias voluntarias que solo lograban ataques mal sincronizados y repliegues sin cobertura, llevando a la tropa directa al matadero. Después de 12 meses de contienda, el nuevo ejército republicano está preparado para lanzar una ofensiva a los nacionales. El general republicano Vicente Rojo es el máximo responsable de esta transformación. Tres divisiones mandadas respectivamente por Lister, el campesino y el asesor soviético General Walter, van a ser las protagonistas de la ofensiva republicana. El objetivo es abrir un nuevo frente en el centro de la península que obligue a los nacionales a desviar efectivos hacia esa zona. Una ofensiva en la meseta central asestaría a los nacionales un golpe por la espalda y aliviaría la presión sobre el territorio restante del norte. Un teatro de operaciones que tiene a Brunete como escenario principal. El ataque republicano se va a producir justo allí donde la enorme longitud del Frente Nacional hace a este más vulnerable. Bajo el mando de Miaja avanzarán desde las estribaciones de la Sierra de Brunete hasta la carretera de Extremadura y otro cuerpo de ejército intentará cortar las carreteras de Andalucía y Toledo. Termina junio de 1937 y con él la relativa tranquilidad de los pueblos del oeste madrileño. Tropas y armas van llegando a la zona. El pueblo de Brunete a 39 kilómetros de Madrid se va a convertir en el objetivo de ambos bantros. Los republicanos tratarán de romper el frente en la zona que se extiende desde el norte de la Casa de Campo hasta el sur del Puerto de los Leones. Para ello concentra a principios de julio cerca de 125.000 combatientes, apoyados por más de 300 aviones, 150 carros blindados y más de 220 piezas de artillería. El mando supremo lo sustenta el general Miaja. Al otro lado de las líneas se encuentran las fuerzas nacionales del centro con tres cuerpos de ejército. Hace calor en Brunete. Bajo un sol abrasador los soldados republicanos esperan la orden de comenzar el ataque. La infiltración republicana se hará entre Navalagameya y Villanueva del Pardillo. Se debe alcanzar la línea del enemigo al amanecer del día del ataque y no habrá preparación de artillería ni aérea. Los generales Rojo y Miaja quieren mantener la operación en el máximo secreto para acoger por sorpresa a las fuerzas del general Varela. La noche del 5 de julio la infiltración republicana comienza. La 46 División del Campesino avanza con sigilo a través de las líneas enemigas desde Valdemorillo para acercar a las fuerzas nacionales en Quijorna. Los hombres del campesino se infiltran en el más absoluto silencio como sombras guerreras. La moral es excelente. Cuatro batallones se desvían por el camino de Hoya Espesa y rodean Quijorna por los cuatro costados del pueblo. Los soldados de la 11 División del Íster hacen lo propio infiltrándose en Brunete. Medianoche del 6 de julio. Los nacionales, pisando suelo montañés, se disponen a avanzar hacia Santander. A esa hora la División del Íster inicia el ataque. Con las primeras luces del día, los soldados calan bayonetas, reparten bombas de mano y cargan contra las primeras casas del pueblo. La reducida guarnición de Brunete poco puede hacer para defenderse. El puesto de mando nacional y algunos edificios resisten unas horas, pero el fuego cruzado de las ametralladoras, acompañado de rápidos asaltos, termina con las últimas resistencias. A media mañana, la 11 División ocupa todo el pueblo de Brunete. Tras ocupar el pueblo, dos batallones se desvían hacia el sur por la carretera de Sevilla-La Nueva y Navalcarnero, y la 9ª Brigada se dirige hacia el este camino de Boadilla del Monte. Cuando anochece, las fuerzas de la 46 División del Campesino ocupan Villanueva de la Cañada tras duros y sangrientos combates. Es decisivo el certero tiro de su artillería y del uso que hacen de los carros blindados. El ataque de las fuerzas republicanas con forma de flecha ha conseguido resquebrajar el frente. El bando nacional reacciona con la máxima rapidez a la ofensiva republicana. Su misión consiste en impedir el paso sobre el río Guadarrama y avanzar hacia Brunete para socorrer la plaza y evitar que el enemigo avance por la carretera de Brunete a Boadilla. A pesar de su escasez numérica, los nacionales oponen una tenal resistencia y logran mantener las posiciones aunque embolsadas en Quijorna, Villanueva del Pardillo y el Cerro de los Llanos, lugares que la 46 División del Campesino no consigue ocupar. En Villaviciosa de Odón un batallón nacional frena el avance de Lister. El campesino y una división de blindados soviéticos toman al final del día el Cerro de los Llanos. El general Varela pide urgentemente refuerzos. Sin tocar en ningún caso el frente del norte, el general Franco decide desviar unidades próximas, reforzando el frente con las divisiones 150 y 108 de su ejército del centro hasta llegar a reunir una fuerza superior a los 100.000 soldados. Aun siendo la situación crítica en el frente de Brunete, Franco no suspende la marcha sobre Santander. Un día después del inicio de la ofensiva republicana, los Polikarpov I-16, los primeros cazas monoplanos de la historia, son los dueños del cielo de Brunete. En tierra, Lister tiene que avanzar hasta Villaviciosa de Odón, pero en lugar de ello se atrinchera en Brunete. Ninguno de los bandos pudo dormir esa noche. Aunque las fuerzas de Lister están taponadas en Brunete, el Estado Mayor Republicano decide que continúe la ofensiva, aprovechando que el enemigo no dispone aún de reservas numerosas en la zona. Las fuerzas que sean dueñas de Valdemorillo estarán en disposición de controlar el valle, el río Guadarrama y lo que en él ocurra. Franco suspende el avance sobre Santander. El general Quindelán, jefe de la aviación nacional, manda a la zona un gran número de aviones. La cuarta y quinta brigadas navarras parten hacia Brunete para reforzar las fuerzas nacionales. La maniobra de distracción ha logrado su objetivo de frenar la campaña del norte. La ofensiva nacional sobre Santander estaba prevista para el 10 de julio, pero deberá esperar. Tropas del norte parten hacia Brunete. Franco y su Estado Mayor se desplazan a la zona. A lo largo del día 7 de julio, los combates se suceden en las inmediaciones del río Guadarrama. La 11 División logra cruzar el río a la caída de la tarde con Lister a la cabeza. A falta de agua, ambos bandos hacen uso del vino, enloqueciendo aún más a los combatientes. El agua hay que reservarla para refrigerar las ametralladoras o para lavar a los heridos. Los combates en Quijorna continúan el 8 de julio. El campesino pasa a fuego al pueblo con la intención de aplastar la resistencia, pero los nacionales resisten. La 13 y la 15 brigadas internacionales cruzan el Guadarrama y cuando van a ocupar la línea entre los cerros Mosquito y Romanillos, deben frenar el avance hasta que no se tome Quijorna. En Villanueva del Pardillo, junto con Sevilla la Nueva, las divisiones nacionales de Asensio y Barrón montan un fuerte dispositivo de defensa. En la oscuridad de la noche no era fácil distinguir los soldados de ambos bandos, pero con la luz del día, sí. Si tenían los pantalones ceñidos a la pantorrilla, eran legionarios. Si llevaban los bajos sueltos hasta las alpargatas, republicanos. Las tropas nacionales de refuerzo no tardan en llegar e incluso en algunos sectores llegan antes de lo esperado. Este es y será uno de los continuos quebraderos de cabeza del ejército republicano que no puede relevar a sus hombres por tropas de refresco. Hasta ese día, la superioridad republicana en el aire es manifiesta gracias a la cobertura de las 13 escuadrillas formadas por los Polikerpov I-15 y RZ Natasya y otras tres escuadrillas Tupolev SB2-Katyuska. En tierra, tras más de 16 horas de intensa lucha, el campesino da cuenta al alto mando que Quijorna ha caído. Fue una acción magnífica de Modesto que en esta ocasión demostró que no solo era capaz de mandar un cuerpo de ejército, sino que si hacía falta, se ponía en primera línea y mandaba a los batallones y compañías como el mejor capitán. Con la caída de Quijorna prosigue el avance republicano hacia Perales de Milla hasta rebasar el camino de Quijorna a Navalagameya. El 9 de julio, el general Quindelán destina el grueso de la aviación nacional para expulsar a los republicanos de la orilla derecha del río Guadarrama. En días sucesivos tienen lugar cinco ataques que dejan las faltas del risco sembradas de cadáveres. Cerro Mosquito se convirtió en una ratonera mortal. No se sabía de dónde venían las balas. El día 10, los ataques y bombardeos republicanos sobre Villanueva del Pardillo son muy intensos, pero los nacionales, con el general Asensio a la cabeza, resisten. A su vez, la 34 División Republicana conquista el Cerro Mocha y rodea Villafranca del Castillo, conteniendo las fuerzas de Asensio. El general Asensio informa. Por las lomas de enfrente se nos aproxima el enemigo en masa y necesitamos protección aérea. Se ha presentado con 10 tanques, habiéndoles inutilizado 6 de ellos. Espíritu magnífico, dispuestos a morir en cumplimiento de nuestro deber. Ese mismo día, la aviación republicana bombardea con intensidad posiciones en Boadilla del Monte. Durante la mañana, se produce un encarnizado duelo aéreo entre cazas rusos con modernos monoplanos alemanes e italianos. Entran en acción los primeros aparatos de la Legión Cóndor, hasta ahora sólo conocidos en el norte. Trece aparatos republicanos son derribados. El teniente coronel Rojo informa. Lo más grave de todo era la actuación de la aviación enemiga, verdaderamente aplastante, abrumadora, imposible de contrarrestar. El 11 de julio, los nacionales de Villanueva del Pardillo se rinden. Es la última plaza que el ejército republicano logra arrancar a los nacionales. Pero el segundo tabor de Tetuán rompe el cerco a dicho pueblo y consiguen infiltrarse en Villafranca del Castillo. En los días previos al contraataque nacional sobre Brunete, no hay en realidad un frente, sino un constante ir y venir de hombres y máquinas, de camiones cargados de heridos y con nuevos combatientes para repoblar las exhaustas trincheras. En el cielo de Brunete se impone definitivamente la superioridad aérea nacional, decisiva para el futuro de la batalla. García Morato, el as de la aviación nacional, es llamado para incorporarse al aire de Brunete. La mejor unidad de caza, la temida Patrulla Azul, va a cambiar las tornas del combate aéreo a favor del bando nacional. Acudimos con una premura exagerada a los cielos de Brunete para desequilibrar la ventaja inicial de los republicanos, teniendo que volar muchas veces aviones a los que no estábamos acostumbrados. El combate aéreo más duro de la campaña tiene lugar una de esas jornadas, cuando se enfrentan varias decenas de aviones de ambos bandos. Hasta 200 aparatos sobrevuelan el cielo de Brunete. En tierra, los únicos combates que se producen son en la mañana del 15 de julio, en las inmediaciones de Villafranca del Castillo. Pero después de dos semanas de operaciones, las fuerzas de ambos bandos avanzan con lentitud. Las brigadas internacionales y la 11 División comienzan a abrir trincheras. Tanto Lister como el campesino dan órdenes de fortificarse. Han pasado rápidamente de la ofensiva a la defensiva. Retenidos en tierra de nadie, las fuerzas republicanas optan por la solución psicológica de atrincherarse en las posiciones conseguidas. El bando republicano para de momento la ofensiva, cuando todos los elementos estaban a su favor. El 16 de julio, el general Asensio intenta un nuevo asalto al Castillo de Villafranca, pero los hombres del campesino rechazan el ataque. Regulares y legionarios llegan a las puertas de Brunete y se inicia un combate cuerpo a cuerpo. Tras unas horas de encarnizada lucha, los nacionales reconquistan el pueblo. Y las vanguardias del Issste se retiran. Las vanguardias del campesino en Villafranca del Castillo también. Más al norte, las tropas nacionales ocupan Navalagameya. Pero 40 blindados soviéticos acuden a su petición de socorro y Brunete queda por tercera vez en manos del ejército republicano. La lista de bajas en ambos bandos es interminable. La contraofensiva nacional no va a ser fácil. Los republicanos mantienen una firme resolución defensiva gracias a la gran densidad de ocupación del terreno y a las fortificaciones, especialmente del Issster, que no se ha movido del sitio desde el primer día de la ofensiva. La carnicería es mayor en el bando republicano que no tiene reservas humanas suficientes para alimentar un frente que reclama cada minuto más soldados. Los mandos intentan contener la desbandada, pero el cansancio, la sed, la desmoralización absoluta y la certeza de que la posición está perdida les hace buscar la retaguardia. La aviación nacional despierta a los soldados republicanos atrincherados en los llanos con una lluvia de fuego y metralla. Ha comenzado la contraofensiva nacional. La legión Cóndor derriba 21 aviones enemigos. Desde ese día, los aviones republicanos apenas aparecerán ya por la batalla, dejando desamparadas a las tropas que son ametralladas sin descanso. Ambos contendientes llevan luchando 15 días y avanzan con lentitud sobre el terreno. Al atardecer del día 19, tras unas horas de calma, los nacionales desencadenan un nuevo ataque sobre la carretera de Brunete a Boadilla del Monte y tras dos horas de combate, los republicanos abandonan sus posiciones en desbandada. El 20 de julio, la contraofensiva nacional solo ha logrado avances en la zona oriental. Tras dos semanas de combates en Brunete y alrededores, la situación se vuelve desesperada para los republicanos. Las divisiones del Easter y del Campesino ya piden el relevo tras 15 días de combate. La aviación republicana se apunta en su haber una proeza sin parangón hasta entonces, una operación aérea efectuada por la noche en los últimos días de la batalla. Una escuadrilla nocturna consigue derribar un Junker 52, la primera victoria aérea nocturna de la historia bélica. Los dos ejércitos se sostienen en pie, pero sin avanzar un palmo de terreno y sin ceder tampoco una pulgada de tierra. El silencio del alba del día 24 se rompe con un intenso bombardeo artillero nacional sobre el sector de Brunete. Unas horas después comienza el avance de la división Barrón con apoyo de otras unidades y un ataque sincronizado de carros de combate y lanzallamas. ¡Gracias! ! Las unidades de la dictadura Las unidades de la división 11 de Lister se baten a la desesperada a pesar de acumular más de 20 días de combates ininterrumpidos. La reportera Gerda Taro, mujer de Francapa, muere en el frente de Brunete arrollada accidentalmente por un tanque republicano. Apoyando a Lister se encuentran los hombres de la 14 división de Mera. Juntos se han hecho fuertes en el cementerio de Brunete, situado sobre una pequeña altura desde la que dominan la población. Toda la mañana del 25 se lucha en torno al cementerio, hasta que un avance nacional expulsa a los republicanos desplazándolos a un bosque cercano en el que son bombardeados. Las tropas de Lister y del campesino, agotadas y sin el relevo solicitado, abandonan. La desbandada es general y la vanguardia republicana se hunde. Brunete volvía a manos nacionales. Aquello era el fin. Los marroquíes atacaron en masa en una acción suicida, sin que tuviéramos tiempo los supervivientes de reponernos. El pueblo perdía su fisonomía por momentos y lo que era ya una ruina quedó convertido en mero escombro. Brunete ha caído. Al mediodía del 25 de julio, los nacionales ocupan las ruinas de Brunete. Las trincheras de su cementerio están llenas de cadáveres. Las bajas son muchas. Se cifran en unos 20.000 los muertos republicanos frente a 17.000 nacionales. La cifra de heridos también es muy elevada. Cada soldado que ponía un pie en una trinchera recién conquistada saltaba por delante de un cadáver que le había abierto el camino. Los hospitales más próximos a Madrid estarán durante días atestados de heridos. Apenas un soldado muere en la mesa de operaciones, otro ocupa su lugar sin tiempo para que los cirujanos se laven las manos ni el instrumental. El general Varela y el general Asensio solicitan del alto mando nacional permiso para continuar la ofensiva, aprovechando la ventaja obtenida del enemigo, pero el general Franco considera de mayor importancia retirar las fuerzas del ejército del norte que han apoyado la ofensiva de Brunete para continuar la campaña sobre Santander. Los republicanos conservan Quijorna, Villanueva del Pardillo y Villanueva de la Cañada. Ambos bandos se atribuyen la victoria. El pueblo de Brunete, o lo que queda de él, vuelve a territorio nacional después de 20 días de sangrienta batalla. La ofensiva de Brunete ha retrasado cinco semanas la campaña nacional sobre Santander, uno de los objetivos perseguidos por la república. Pero pese a la batalla y a los miles de muertos, la campaña del norte continúa su marcha imparable. Los nacionales ya pisan suelo montañés. Se cumple el primer año de guerra con una lista interminable de muertos en ambos bandos. El pueblo de Brunete ha retrasado cinco semanas la campaña de Brunete. El pueblo de Brunete ha retrasado una lista de billetes Nord. El pueblo de Brunete ha retrasado cinco semanas la campaña de Brunete. ح Gracias por ver el video.